Unas entregas que nos están haciendo de parte de la municipalidad de pastas y cepillos y les agradecemos de verdad porque los niños necesitan ese aprendizaje de chiquitos a irse cepillando para el aseo de su dentadura y su salud. Desde chiquititos, bueno yo gracias a Dios siempre les he enseñado eso a los niños y siempre lo hacen ellos. Gracias por medio de la municipalidad están dando un kits vocal para los niños de nuestra colonia. Gracias a la presidenta de patronato que hace constar con sus solicitudes para tener este kits vocal aquí y dándole muchísimas gracias a ella. Me han entregado 70 kits para poderle entregar a los niños de escasos recursos, principalmente los de escasos recursos. Entonces, ¿qué se está haciendo con esto? Para enseñarle a los niños la importancia que tiene asiarse sus dientes. Se está haciendo la entrega y se les está comunicando a los otros padres de familia que no han podido venir el día de hoy que se hagan presente de 10 en 10 aquí a la casa de la presidenta de patronato para hacerle su entrega. Siempre se han hecho las entregas de estos kits en las escuelas, pero por lo de la pandemia, pues ustedes saben cómo está, que no se puede tener la aglomeración de personas, pues entonces la municipalidad lo ha tomado a bien de entregarle a los que somos nosotros como representantes de la comunidad, como presidentes de patronato, para que le hagamos entrega a estos niños en la colonia.